A esto se le llama Harry Golden con Styles y un huevo, que guapo soy. Maravillosa jugada. Ay, que miedo, yo me voy. Hola vloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy vamos a jugar Among Us y voy a jugar con ustedes. Pues de la nada se me ocurrió como hacer este video, ya que ustedes siempre me dicen que lo juegue o que ustedes lo juegan y que quieren hacer como una interacción conmigo y yo también con ustedes. Y pues como estamos en p***, mi lista podría ser como una pequeña convivencia. Entonces este video es muy muy bueno para estos tiempos. Y me di cuenta que ustedes juegan muchos videojuegos porque en el gameplay pasado de Among Us, que se los dejo por acá arriba y en la cajita de descripción, les gustó muchísimo el video. Y pues vamos a jugar 3 rondas, el máximo de personas son 10, 3, 4, 30 de nosotros. Y espero me toque ser impostor porque no creo que me echen la culpa, entonces sería muy bueno eso. Y pues antes de que empecemos con este increíble video, les invito a que se suscriban, también denle like al video por si quieren más videos como este o de gameplays o algo así de Among Us. No olviden que tengo todas mis redes sociales activas y es muy importante que me sigan si quieren jugar conmigo. Y por Instagram es donde es un poco más importante, ya que aquí les voy a estar diciendo las dinámicas para jugar otros videojuegos así en línea. Y pues estoy en todas como arroba micheldecon. No olviden quedarse hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a meternos a Among Us Ignore en mis jueguitos. Ya le cambié el nombre, vamos a darle en crear partida, vamos a hacer esta sala que está bien padre y vamos a darle el mayor de jugadores que son 10. ¿Cuántos impostores? Vamos a poner que sean 12 en esta van y vamos a darle ahora sí en confirmar. Y les voy a pasar rapidísimo la clave. Pero déjenme cambio, vloggers. A estos se les llama Harry Golden con Styles. Y un huevo. ¡Qué guapo soy! ¡Oh my God! A ver, vamos a ver. ¡Qué hermoso! Hola, guapa. Se son rojas. Miren, ya se metieron un huevo. Ok, 8. Faltan 2, faltan 2. ¡Ah, sí, no! ¡Halado de mí! ¿Quieres ser mi Maribel Guardia y yo tu Chayanne? ¡Sí quiero! Esme, Yendy, Chayanne, Patricio, Bert. Ok, perfecto. Vamos a ver quién somos, vamos a ver. ¡No, soy tripulante! Esta sala sí me maría. Todos estamos súper amontonados. Vamos a ver dónde son mis tareas. Y tengo que hacer esto. Ok. ¿Por qué me sigue Chayanne? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Qué hago aquí? Ok. Ay, creo que... ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Es Esme. Yo digo que fue... Yendy, a ver. Híjole, vamos a ver si es... Es Esme, no era un impostor. Sabía, vean lo que les digo. Vamos a mis tareas. Patricia, ¿por qué me sigues? Ok, tengo que tener mucho cuidado acá. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago aquí? ¡Me... ¡Me funó! ¡Ay, no! ¡Qué mala onda! Es que, o sea, fue tan inesperado. Yo no puedo votar. A ver, vamos a ver. Fer no era un impostor. Y votaron por ella como tres. ¡No! ¡Perdimos! ¡Oh, soy demasiado mala en esto! ¿Quieres ser mi novia? Esta partida me gustó mucho, vlogger. Siento que, además de que me funaron, fue como muy divertida porque aquí me estuvieron poniendo como... ¡Te amo, Michi! Gracias y que no sé qué. Todos se juntaron así. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias por los que jugaran en esta partida. Y pues, bueno, ahora sí vamos a hacer la segunda. Y vamos a darle en ser... ¡Amfrición! 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 Ok, vamos a la siguiente partida, vlogger. Y vamos a darle en el primero, ya que ese como que no lo habíamos jugado. Y ahora sí nos toca de tres impostores, así que vamos. Y déjenlo, pongo en mis redes. ¡Ay, se ve muy cool! Ok, ya. Ya se hundieron. ¡Twinks! ¡Twinks! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, Romy Huarac! Soy tu fan. Ok, ya se están viendo Sofí. ¡Ay, justo Sofí es como... En partida de Among Us del otro video, justo así me vestí como Sofí. ¡Súper esquera! ¿Quién se hundió? ¡Oh, my God! ¡Hola, Dani! ¡Ay, qué linda, gracias! Ok, ya se están hundiendo. ¡Faltan dos! Ya se hundió otra personita, Daniela. ¡Falta uno! Ok, muy bien. ¡Ay, qué bonitos los avatar! ¡Hola! Ok, ya la tomamos. ¡Muévanse! ¿Qué pasó? Ok. Vamos a ver. ¿Qué le pasó? No sé por qué, Vloggers, pero siempre que voy de impostora, siempre me voy de este lado. ¿Por qué? No tengo idea. Ok, vamos a escondernos. Estoy escondida. No puedo afundir a mis Vloggers. Miren, ahí vienen, ahí vienen. Vamos, vamos. Maravillosa jugada. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no. Ya me dieron, ya me dieron. Ok. Vamos a ver. Ah, esta firme la iba a robar primero. Ya. Muy bien. Ah, no, no, no. Esta partida estuvo súper rápida. No sé por qué, pero cuando somos impostores siempre se acaba súper rápido, Vloggers. Pero bueno, vamos a otra. Porque ya me puse mucho Vlog. Soy mucho Vlog. Vamos a darle ahora en esta de Polus, ¿va? ¿Cuántos impostores? Ahora tres otra vez. Confirmar y vamos. ¿Qué onda con mi traje? Miren, esta es la nueva historia. ¡Ay, qué cool! Se desmaya. Carla, Yelux, Yami, Brie. Hola. Pobrecitos, a todos los tapan. Muy bien. Y vamos a empezar. Vamos a ver quién somos. Soy tripulante. ¿Ya? ¿Ya funaron a alguien? Órale, qué rápido. Órale, qué crack es. La persona que funó. Vamos por el azul. Todos votaron por Brie. Brie era un impostor. Vamos. Amigos, me estoy buggeando. ¡Ah! ¡Ah! En mi cara. Sí, de hecho, esta Yelux estaba junto a mí. Es que a mí se me bolló el celular, vloggers. Voten por amarillo. No fue amarillo, fue naranja. Ganamos. No, Yami, era un impostor. ¡Ah! ¿Cómo que nos... ¿Vieron eso, vloggers? A todos nos funaron. Aquí las tres juntas. Fiesta de fantasmas. Sí somos. Vamos a ver. Oigan, ¿y si es Yelux? Con razón, dijeron que amarillo. A ver, vamos a seguirla. Vamos. 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 A ver, vamos a seguirla porque aquí es tan muy sospechoso. ¿Cuánto cuestan, vloggers? Aquí es amarillo. Ay, ay, ups. Ok, ¿cuál es más urgente? Ok, ya haré hacer mi tarea. Ok, vamos a hacer esta tarea. Sí, ya haré hacer mi tarea. Sí, ya haré. Ya haré. Entonces. Ay. Esto se ve sospechoso Es que están muy juntos Ya lo hubieran fundado Entonces no es amarillo Y si puede ser limoncito O puede ser el rojo No, a mí se me hace que... Ay, no sé Lista de pantas más Todo siguiendo el chisme El amarillo me estaba siguiendo Creo que es Carla ¿Carla sigue viva? Puede ser Carla, blogger Ganamos Ganamos, blogger Estos dos están empezando Y soy yo Un gusto haber jugado contigo Amo tus videos Lloré cuando no me pude meter Salir de la partida Y voy a llorar Y pues gracias por esos comentarios Bien bonitos Aquí en Among Us Los quiero muchísimo, bloggers Ahorita platicamos un poquito más Y vamos con los saludos Hola, bloggers Saludos para Fanny González Vale Suar Itzel Tapia Aine Orita Andrea Prip Morelia González Clara Mendoza Ana Paula Agurre Pilar Burbao Soy Sora Vlogs Dania Vila Joana Valenzuela Karim Elesma Alisson Carrizales Leslie Flores Fabián Rojas Irma González Yanny Tebe Patricia Lozano Americano Tatiana Espindola Feto Boy Jasmine Cruz Valentina Anaí Flor Desmi Sorco Tips para Android y Mac Ana Karen Valentina Hernández Abigail Medina Fernanda Gudoy Fan de Mitch Vlogs Alias Ebenly Martínez Y esos fueron todos los saludos Si quieren un saludo En mi próximo video Lo único que tienen que hacer Es darle like a este video Suscribirse Si pueden seguirme en todas Mis redes sociales activas Estoy como ArrobaMichelleDeCon Ver el video completo Y poner hashtag Saludame en los comentarios Para que los salude En mi próximo video Adiós Y bueno, bloggers Espero que les haya encantado Este video Díganme cuál fue su partida favorita Uy, es que no sé Para mí sí está como Reñida la competencia Pero en serio Gracias Y también Platicar conmigo Mientras hablábamos Por el chat Que me hablaban bien bonito Y así Estas partidas me gustaron Fueron súper chistosas Bien divertidas Y muy bonitas Y pues si quieren Otras partidas así Denle like a este video No sé Hacemos como Una en vivo Pero bueno Gracias por ver este video Gracias a los que se unieron No olviden que tengo Todas mis redes sociales activas Y es muy importante Que me sigan Por si quieren ver Como más dinámicas así Y por Instagram Yo les digo Todas en serio Todas las dinámicas Estoy como ArrobaMichelleDeCon Suscríbanse Y denle like Y con esto me despido Adiós, adiós, adiós